Complementos del verbo. Se supone que ya sabemos separar el sintagma nominal del sintagma verbal, ¿vale? Por ejemplo, Juan regaló un diamante a su novia. No lo esperaba, ¿eh? Estoy un poco... Lo que hemos visto hasta ahora son los sintagma, que es cómo se separa una oración. Las partes que la componen. Pero no hemos visto la función que tiene cada uno. Es como si tú coges un cos y lo desmontas. Tú tienes el volante pero no sabes para qué vale. Si no lo supieras. Hay que saber para qué vale cada cosa. No sólo dónde está. ¿Y qué es? ¿Cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Diamante? ¿Diamante también un nombre? ¿Es el sujeto, no? ¿Entonces por qué Juan es el... Porque si cambia el número, cambia... ¿Qué tendré que poner? Juanes. Juanes. Muy bien. Haciendo publicidad aquí a los grupos de música. ¿Es el sujeto? Porque si cambio de número. El verbo, cambia con el número. El sujeto y el verbo siempre... ¿Cómo se dice? ¿Concorda? Concorda. Concorda. En género y en número. Bueno, ya tengo lo que es el sujeto. Eso es una función. Juan es un sintasma nominal. Y yo voy a poner la función que hace entre paréntesis. ¿Vale? Yo soy una persona que lo estoy haciendo de profesor. ¿Vale? Y cuando voy a andar estoy haciendo de deportista. Es algo como que hago de corte. No es lo que es la función. Los sintasmas son lo que es. Y puede realizar distintas funciones. Por ejemplo, un diamante. Es un sintasma nominal, pero no hace la misma función. Ahora veremos la función. Bueno, pues lo primero que hay que hacer para ver las funciones. Separar el sintasma nominal y el sintasma verbal. Y el sintasma nominal... Solo es quien lo hace. Pero lo importante es... ¿Qué hace? Juan... Regaló... Un diamante... Diamante... A su nombre. Ayer... En la fiesta. Medio. Ahora... Entonces, si yo separo esto es un sintasma. Bueno, tengo aquí un sintasma nominal. Tengo un sintasma verbal. Tengo un verbo. Tengo varios sintasmas. Un diamante, que es un sintasma nominal. A su novia, que es un sintasma preposicional. Reposicionar, ayer, que es un síntoma adverbial, en la fiesta, que es un síntoma adverbial, entonces vamos a ver qué función tiene cada uno de estos complementos del verbo, ¿vale? El verbo puede tener un montón de complementos, algunos son más necesarios y otros menos necesarios. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuán regaló? ¿A ti qué te sale pregunta? ¿Se le regaló? Y yo, ¿qué le regaló? ¿No mejoró? Dime qué le regaló. Y hay otros que son menos importantes. ¿A quién se lo regaló? Yo creo que también es importante. Pero cuando se lo regaló, ya a lo mejor no está... Depende. Y en la fiesta, bueno. Lo que importa es una novia, tiene un diamante. Vamos a robárselo. Vamos a empezar por el complemento que a mí me parece más simple, que es el atributo. Hay verbos que no son muy verbos. Son verbos, pero pocos. Funcionan de enlace. Son los verbos copulativos. Copulativos. Copular es unir. Ser, estar y parecer. Si yo doy una información como... Juan es bombero. Juan es guapo. Juan está enfermo. Juan parece cansado. Aquí el verbo, si yo digo Juan bombero, todo el mundo me va a entender. Así que el verbo aquí no es el núcleo del sintagma verbal. Cuando el verbo es copulativo, el núcleo del sintagma verbal no es el verbo. Es lo que lleva al lado. Y lo que lleva al lado, se llama atributos. Puede ser un sintagma nominal, la función es atributo. O puede ser un sintagma agetival, la función sigue siendo atributo. Puede ser un sintagma agetival, la función sigue siendo atributo. Cuando lleva al lado, se llama atributo. Cuando lleva al lado, se llama atributo. Entonces lo más importante de estos verbos es que el verbo no es el núcleo del sintagma verbal. Y que el sintagma verbal hace función de predicado nominal. A diferencia del resto de los verbos, que hace función de predicado verbal. Predicado nominal se refiere a que habla del nombre. Y lo único que hace el verbo ser, estar o parecer, es unir el nombre con un atributo del nombre. Una característica del nombre. Que es bombero, que es guapo, que está enfermo, cansado. Pero ahí el verbo no es fundamental. Ahora, aquí sí, el significado del verbo es fundamental. Lo mismo decir, Juan regaló un diamante, que Juan robó un diamante. El verbo tiene aquí significado semántico. Aquí tiene muy poquito. ¿Vale? Entonces, para utilizar una de estas oraciones. Juan. Está muy bueno. Yo. Se para. ¿Sintagma nominal? Correcto. Muy bien. Sintagma verbal. Y con al lado. Predicado. Nominal. No verbal. Y dentro tiene un verbo, que no es el núcleo. Y este tiene un sintagma gestual. Que hace función de atributo. Ahora, pues ya sabré lo que es el atributo. Los componentes del examen. Identifica los atributos de esta oración.